bendecida tu vida Daniel bendecido tu corazón bendecida tu salud bendecido en tus proyectos bendecido Daniel bendecido es continua oración por tu vida es constantemente estar dando gracias por los planes del eterno en tu vida en tu matrimonio en tus hijos en tu hija en tu casa en tu economía en tu salud en tus negocios tus hijos son bendecidos Daniel tu esposa es bendecida en los negocios tu matrimonio Daniel es bendecido bendecido tu hija crece saludable llena del conocimiento del Señor tú Daniel tienes hambre en tu corazón en tu alma en tu espíritu por la palabra deseas anhelas aprender la palabra con tu hija con tu esposo cuando tú caminas con el Señor cuando tú invocas su nombre cuando tú lo adoras cuando tú das gracias Daniel grandes milagros ocurren en tu vida grandes milagros ocurren en tus negocios grandes milagros ocurren en la vida de Gabriel de Andrés de Hillary en la vida de Ginette en tu vida veo cambios tan grandes en tu familia en tu hermano veo a tu hermano siendo liberado liberado de todo lo que le impedía crecer desarrollarse tener éxito en la vida veo a ti Daniel disfrutando al ver cada día la victoria del Señor en tus negocios en tus finanzas todo lo que tú has sembrado trae a la vida tuya una multiplicación sobrenatural es el eterno Daniel quien te ha dado a ti a tus hijos a tu hija a tu esposa a ustedes el poder para hacer las riquezas aleluya cuando duermes duermes en completa paz no hay temor no hay miedo no hay inseguridad eres un hombre un esposo un papá un ciudadano seguro confiado eres libre de todo miedo de todo temor eres libre de toda enfermedad te va bien en todo Daniel te va bien en todo ama al Señor con todo tu corazón abraza a tu esposa abrázala ahí hay bendición en ustedes hay bendición abraza a tus hijos abraza a tu hija mantengan unidos unidos ora por tus hijos Daniel ora por ellos recuerda que tú de acuerdo a la palabra eres un rey y un sacerdote eso eres estás sentado establecido en los lugares celestiales juntamente con Yeshua y desde esa posición en Yeshua tú estás co creando con él en todas las cosas estoy expectante Daniel a verte abrazarte a celebrar con ustedes las victorias de Yeshua nuestro Mesías Daniel bendecido grandemente bendecido aleluya 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 Aleluya